¡Hola, hola bandita! El día de hoy Caballeros Cinco Soles en su sección de personaje C5S Les trae a la diosa del amor Afrodita Y bueno, como verán estoy caracterizada como Dios me dé a entender de cómo para mí se vería Afrodita Así que pues bueno, dejando eso de lado, espero que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y aquí en YouTube Ahí está el botoncito rojo, denle clic, yo sé que quieren Y pues bueno, ya ahí está su campanita también para que les recuerde de todos los videos que subimos A este ya no se asotas cuenta Así que sin eso en el camino, pues sigamos con el contenido En el contexto tengo mucho frío, así que el resto del video me encontraré en estas fachas, digo en este outfit Así que sin eso, pues continuamos Nuestra diosa Afrodita es la diosa de la belleza, del amor, del deseo y de todos los aspectos sexuales En Roma o para la cultura romana se le conoce como Venus Y si bien para el resto del mundo siempre será la diosa del amor, tenemos que aclarar que es un amor erótico No un amor romántico, es decir, el amor en un aspecto físico y no emocional Nuestra querida Afrodita técnicamente es tía de los dioses principales Zeus, Hera, Hades, Deméter, Estia, etc. Ya que es hija de Urano que era el padre de Cronos Cronos se deshizo del miembro de su padre Lo lanzó al mar y de ahí emergió una criatura celestial Que desde el momento en el que nació, nació siendo seductora Nació siendo la veneración de la belleza Así que, y forma parte de los doce dioses principales Que se encuentran en el Parthenon Así que ella junto con su sobrino se encuentra en el Olimpo Al creer que había nacido en Chipre Fue bastante adorada en la ciudad de Papos Y creían que era una evolución de la diosa Fenicia Astrate Pero haberlo dicho bien, si no igual se los voy a escribir por aquí Hoy también en algunas otras ciudades Consideran que podía ser la evolución de otra diosa a la fertilidad Que se llamaba Inanna Nuestra querida Hera tiene un hijo que se llama Efesto Tuvieron una bronca familiar que ya les contaremos en otro video Y pues ella para tratar de meter paz al respecto Le dice como que te ofrezco, cásate con quien quieras No hay pedo, cásate con quien tú quieras Y presionan socialmente a Afrodita Y Afrodita para sorpresa de muchos termina aceptando de buena gana Pero ella fue todo menos fiel O sea, Afrodita dijo como que sí, ya firmé el papelito Pero no me importa ser tu fiel Fue discreta Intentó ser discreta Pero le puso el cuerno con cuanto Dios Olímpico pudo Y hay uno que es el del chismecito Ese es el que provocó un divorcio en el Olimpo Que Afrodita veía como despreciaban a este dios Y veía como que era un lobo solitario Era interesante, era guapo, era atlético Cosas que su esposo Efesto no era Pero bueno, esto no es justificación Porque le puso el cuerno con Dionisio O sea, este En fin Ella ve a este dios que me refiero a Ares Obviamente Que es el dios de la guerra Y era despreciado de alguna manera en el Olimpo Porque no aceptaban sus métodos O su forma de ver las cosas En fin Y todo sale por el chismoso de la representación del sol Este güey Como que empezaron los rumores Lo típico Pero, pero Ares había logrado Que este El dios del sueño Hypno Pudiera dormir A la representación del sol Para que pues No No anduviera de chismoso No fuera y corriera con el chisme Porque lo podía ver todo Pero Una noche Hypno No No lo duerme Una mañana no lo duerme Y pues si se dan cuenta Este va de corre Rebeidile Con Efesto Efesto Pese a que confiaba En ella Ya que hacía viajes muy largos Y nunca había Como que hecho algo así Pues bueno Este dude Prepara la cama Con una sedita O una especie de tela Casi imperceptible Pero un material sumamente resistente Para que cuando esta morra Cayera en las tentaciones Pues eso les cayera encima Y atrapara a los amantes En el agua Y dicho y hecho Cuando llega Efesto Lo que descubre Pues es estos dos Ahí En pleno bochorno Y llama Todo el Olimpo Este desgraciado Fue a exponer La situación Ante todos Y pues es porque Estaba herido Y lo que quieras Pero Dame Efesto Te pasaste a lanzar Anyway Después de esta situación Tan vergonzosa Para los dioses Pues Afrodita se va Para Chipre Bueno se regresa Para Chipre Y Ares Se va Para Tarsia Lo cual le digo Pues pa que Ya los cacharon Síganle En su romance Pero bueno Ellos decidieron hacer De la lista De criaturas Y de bendiciones Que tuvo nuestra Afrodita Se encuentran Eneas Erize Armonía Priapo Y Eros Que técnicamente Vendría siendo Cúpido Otro de los chismecitos Que nos trajo Nuestra Afrodita Es que por su culpa O bueno En parte Sí fue por su culpa La guerra de Troya Fue Gracias a ella Bueno De trasfondo Sería gracias a Eris Pero bueno Les doy contexto De esto Estaban En una boda Estaban las diosas Estaban Era Atenea Afrodita Disfrutando de lo lindo De la noche Todo cool Pero llega Eris Y suelta una manzana Así en la mesa De pop Y dicen como que La manzana le pertenece A la diosa Más hermosa Por obvias razones Afrodita dice A huevo Es mía Me pertenece Pero Hablamos de que Era Y Atenea También Tenían un ego enorme Pese a que No eran Como que Su función O su Principal título El decir Como que Yo soy la diosa De la belleza También Querían sentirse Que eran mujeres Hermosas Y diosas Preciosas ¿No? Dice Zeus Como que a mí Ni me miren Yo no voy a arreglar Su desmadrito Así que Designa A París De Troya A decir ¿Saben qué? Vamos A elegir A una ganadora Pero vas a ser tú Así que Siendo jurado Pues Intentan Sobornarlo ¿Verdad? Era Le dice Como que Yo te otorgo Agilidad Y casi 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 Lo quiero hacer Inmortal La morra Este Luego está Atenea Le dice Yo te doy Tierra Rancho Que quieras Es tuyo Y luego Está Afrodita Afrodita Le dijo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ni la inmortalidad Ni las tierras Te van a dar La felicidad Que te voy a dar yo ¿Quieres ser feliz? Te otorgo La mujer más hermosa Del mundo Y ella se refería A Elena De Esparta Y él dice Pues jalo O sea Casi casi Ni terminaba La frase Afrodita Ya jalo A huevo Pero No contábamos Con que Elena ya estaba Casada Con el rey de Esparta Y pues bueno Afrodita Al París Al tomarle la palabra Va a secuestrar a Elena Se la otorga Y pues El rey No se queda tranquilo El rey de Esparta Dice Enel Enel Espérate 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 Como que Algo no me cuadra aquí Y pues entran En guerra Tanto Esparta Como Troya No entiendo O sea ¿En qué estaba pensando Esta morra? Y el último Pero no menos importante Los chismecitos De nuestra diosa Afrodita Es de cuando Se enamoró Del hombre Más hermoso Del mundo Es decir De Adonis A este niño Se lo encuentra En un árbol Lo cría Pero Como no quería Que estuviera al alcance De otras mujeres Decide mandarlo Al lugar Menos concurrido Por gente Que pudiera Quitárselo Es decir Al inframundo Le pide de favor A la reina del mismo Es decir A Persephone Que lo cuide Y que lo mantenga En el inframundo Durante algún tiempo Pero Oh sorpresa Persephone También se enamora De Adonis Y pues bueno Se hace un desmadre Entre estas dos A la otra Le vale madres Que está casada A la otra Le vale madres Que él No tenía Ni voz Ni bote En este asunto Y tiene que intervenir Zeus Y le dicen ¿Sabe qué? Tenemos 12 meses De esos Cuatro va a pasarlos contigo Cuatro va a pasarlos contigo Los otros cuatro Va a poder tenerlos Para él solito Pero Había dioses Que estaban celosos De la relación Que tenían Tanto a Afrodita Como a Adonis Así que Pues Cuéntanos malas lenguas ¿Verdad? O sea Esto es aquí entre nosotros Que nos enteró Olimpo Que Mandaron a A Adonis Bueno A desvivir a Adonis Hay editor Hay el chamón paro En fin Sale algo mal En la cacería Por errores O descuidos De él mismo Y pues Se muere Se nos petotea Va a parar Al inframundo Pero En lo que Como que Arreglan La política De que va a pasar En el inframundo Con este dude Pues Afrodita Está deshecha Está destrozada Decide convertir La sangre derramada De su Más grande amante En una flor Sin perfume Que es la nemona Y O sea Ella está Al porte del suplicio Deciden rendirle culto Este En una especie De Reunión O Como festividad Que se hacía Únicamente con mujeres Lo cual Me parece curioso Pero No soy yo Quien para juzgarla ¿Verdad? Anyway Pero como Habíamos dejado en pausa Él regresa Al inframundo Pero pues ya regresa Como un Un Espíritu Y pues Empieza otra vez El desmadre De que No Que yo quiero estar con él Y la madre Y tiene que intervenir Nuevamente Zeus Y le dice Ok O sea Ya no es un ser vivo Ya Seis meses Y seis meses Y ya déjenme en paz Básicamente O sea Ay Dios Ni muerto Lo dejaron descansar Ese pobre cabrón